Aquí estoy, viva, guapa, con un chorro de energía. Entiendan una cosa, no traten de destruirme, no traten de hablar mal de mí. Porque soy una buena para nada. Este pasado 2 de mayo, la cantante Yuridia tuvo la oportunidad de presentarse frente a miles y miles de personas. Sin embargo, en pleno concierto la intérprete dio a conocer unas palabras que causó la preocupación. Y la indignación de muchos asistentes. Yuridia platicó que ese show en Aguascalientes por poco y se cancelaba por una enorme y muy delicada razón. A la intérprete de Ángel le llovieron todo tipo de señalamientos. Ya que las personas consideraron que era algo muy irresponsable haberse presentado frente a tanta gente. Hablando de un tema tan delicado como la enfermedad mundial. La puedes a pescar y tomar en cualquier lugar. Imagínate ella con el compromiso lleno, la feria de San Marcos. Ante esta situación tan delicada, las autoridades en Aguascalientes fueron cuestionadas. Ya que es importante mencionar que en dicho estado no es legal lo que hizo Yuridia. Estamos con el pie izquierdo. A través de distintos medios de comunicación estuvo circulando la siguiente información. Se señala en el artículo 199 bis del Código Penal Federal de México. El que a sabiendas de que esté enfermo de un venerio u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en punto de contexto la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sacionado de tres días a tres años de oposición y hasta 40 días de muerta. Pero cuando pospones un evento así, ella está teniendo los mejores cuidados, no se quitó jamás el cubrebocas. Enrique García López, diputado del Partido Acción Nacional, explicó que es responsabilidad de los presentes iniciar una querella legal en contra de la cantante, por si ellos tuvieron contacto con ella. Con sus propias palabras, el diputado mencionó, incurrió en un delito penal que se critica con punición y está contemplado en el Código Penal del Estado de Aguascalientes. Pero para que esto ocurra, debe presentarse una denuncia de los feriantes con los que pudo tener contacto durante el show. Se tipifica en el Código Penal del Estado de que si hay una persona conscientemente de que está contagiada y transmite una enfermedad, es causa de proceso penal. Está vigente y aplicada para quienes cometen el tema, en el Estado. En términos reales, sí aplica para el caso de Yuridia. A pesar de esta gigantesca controversia, la cantante no ha dicho ni pío. El cantante que le abrió el show a Yuridia, Oscar Jiménez, aseguró que la cantante fue muy cuidadosa, tras bambalinas. La exacadémica estaba a nada de presentar su famoso tema. Como yo, nadie te ha amado. De repente le pidió a sus músicos que se detuvieran, porque en los monitores que ella traía en el oído no escuchaba ni pío. Ahora sí la famosa le pidió disculpas a su público y le agradeció por la paciencia. Y es que ellos no podían continuar con el concierto, porque la cantante no escuchaba absolutamente nada. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.